Hola gente linda de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristóbal Medina y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es YouTube Chile. ¿Qué es lo que ha pasado con YouTube Chile desde que hubo toda esa revuelta hace dos años de que si estaba muerto o no? Entonces, todo lo que voy a hablar aquí es netamente mi opinión. Voy a hablar sobre los YouTubers que están en crecimiento, los problemas que encuentro yo que hay en YouTube Chile, las cosas que están pasando, que están ayudando a levantar a YouTube Chile y que le tenemos que dar potencia y una breve conclusión. Érase una vez, en 2018, un YouTuber llamado Jusatu puso en la mesa un video muy acertado al respecto de que YouTube Chile de hecho estaba muerto. Y para mí no solo está muerto, sino que también vale... ¿cómo decirlo? Vale... Callampa. Y... sí. Bueno, los YouTubers que ya sabemos que están muertos y enterrados son Marc Bien, El Soda, ahora un poco Bardo que está intentando reaparecer, Valentina Villagra y toda esa primera camada de YouTubers que fue la primera generación de YouTubers de Chile. De la cual el único que quedó, sobrevivió y triunfó fue Germán Garmendia. Algunas personas ganan 100 mil, las cositas o 100 mil, algunas personas ganan las cositas del millón y algunas personas ganan el botón de diamante y otras personas más cool que ganan dos, dos cosas de diamante. Entonces, ahora hay una nueva generación de YouTubers, obviamente cada uno por su lado y lo que no se ha hecho ahora es lo que la gente quiere formar, es una comunidad de YouTubers, tal y como lo decía en ese video, tal como lo hay comunidad de YouTubers en Argentina, en España, en México, en Colombia, etc. etc. Cosa que en Chile no se da. ¿Por qué no se da? Simplemente por una cuestión de cultura del chileno que si tiene un canal grande, recomienda a otro y si ese otro va a crecer y va a crecer más que el que lo recomendó, no le gusta, se queda resentido. O sea, a nadie le gusta ser superado por el, tiene miedo de ser superado por el YouTuber que la persona recomienda. Y no me digan que no es así. Entonces, YouTubers que la están rompiendo hoy en día, nada más, para mí la mejor YouTuber actualmente es Raquel Argandoña. Ya mamá, uno, dos, tres. Hola, soy Raquel Argandoña y estas son 30 preguntas sobre mí. Bueno, a ver, ¿por cada video que yo exhiba en mi canal te tengo que transferir? Sí, así funciona YouTube. No, mentira, pero bueno, a ver, vamos a hablar ahora sí en serio de los YouTubers que la están rompiendo. Podríamos empezar con críticas QLS, con el Cesarito, el niño rebelde del cine chileno. Canal que lo empezó con su pololo. Un beso. Y que es dedicado a revisar y criticar películas y series en su mayoría chilenas y que últimamente ha tenido un gran crecimiento. También tenemos en la parte masculina al Aldo Martínez, al Leo Bascuñal, el posero de YouTube, el Dilantero, el Jusatu. Y en la parte femenina tenemos a Valentina González, Ina Amol y Valentina Caballero. ¿Cuáles son para mí los problemas que hay en YouTube Chile? Primeramente que todos apuntaron el problema, pero nadie dio una solución y nadie dio una propuesta. Y después cuando hubo propuestas, no las aceptaban. Por ejemplo, en mi caso personal, yo el año 2019 propuse a varios YouTubers, me puse en contacto, la mayoría me dijo que no. ¿Qué era lo que yo había propuesto? Mire, estaba el asunto de la Copa América. Le dije, bueno, hagamos una reacción, juntémonos en algún lugar, hagamos un video reaccionando a los partidos de la selección. Para que así esto sea un motivo para crear una comunidad. ¿Youtubers reaccionan a los partidos de la selección chilena? ¿Qué me dijeron su mayoría? Los grandes YouTubers y muchos de los que acabo de mencionar. Me dijeron, no, que no querían. No, que mi canal no es de reacciones. Reacciones, ese tema de reacción no va conmigo. Luego, estaba el boom de Fortnite. Yo dije, le propuse a estos otros YouTubers. Le dije, hagamos como hicieron en España. Pesquemos a 100 YouTubers de Chile y hagamos un torneo o unas partidas de Fortnite. No, es que no, es que el gameplay no va conmigo, es que no sé qué. O sea, nadie tiene interés. ¿Tú crees que en YouTube España, todos los YouTubers que hicieron los primeros torneos de Rubius y de Lolito, ¿tú crees que todos eran gamers? Nada que ver. Todos estaban interesados en hacer este evento para hacer crecer la comunidad de YouTube España. A tal punto no eran gamers que, por ejemplo, Wismicho jugó, Auronplay jugó, y está ese asunto de que Auronplay se quedó toda la partida campeando porque no era gamer, pero quería aportar para que la comunidad de YouTube España creciera. Porque había interés. Y Lolito Fernández, cuando terminaba esas torneas, decía, quiero más, quiero más, porque esto le está haciendo muy bien a la comunidad YouTube España. Con esas palabras lo dijo. Así que eso, gente, desde aquí, dar las gracias al Rubius por organizar un evento semejante, gracias a Beñat, que es el Comunitiva de España, que también está organizando la Icon Rubius. De verdad, quiero que se organicen más cosas como esta, porque ha sido para la comunidad, en general, de Twitch, de YouTube y de todo, ha sido una completa locura y ha sido algo muy bueno. Así que quiero más, quiero más. Entonces, por una parte, en YouTube Chile no hay interés. Todos quieren crecer individualmente y por estupidez mental o qué sé yo, no hay interés en hacer cosas en conjunto. Todos apuntan al problema, pero nadie quiere aportar con las soluciones, con las iniciativas para crear una comunidad de YouTube Chile. ¿Qué otras cosas pasan? Que pasan cosas que no motivan a los YouTubers que están creciendo. Por ejemplo, voy a pescar dos ejemplos. Uno va a ser la película del Nitán Sorrón y la otra va a ser ese premio de Copihue de Oro, etc. A ver, para hablar más breve de los premios de Copihue de Oro. Se iban a hacer una premiación al Mejor YouTuber Chile 2019, creo que fue. Entonces, ¿quién estaba en la lista? Valentina Villagra, Monito Vidal, Fabio Torres y El Fritanga, creo. O no me acuerdo quién era el otro. Pero es que eso nada que ver. Justamente Valentina Villagra era en un momento que en su canal, tú ibas a su canal y ¿qué decía? Adiós YouTube. Una cosa así, o me voy de YouTube. Entonces, ¿cómo tú vas a ser una nominación de Mejor YouTuber con una chica que ya hace un año había hecho un video de Adiós YouTube mientras habían otros YouTubers creciendo y los podías haber motivado para seguir este camino de YouTube y seguir creciendo? Nomina a estos que te digo, a estos cuatro que se me vienen a la mente. Aldo Martínez, Leo Bascuñán, Inamol, Valentina Caballero. ¡Listo! Ahí los tienes realmente YouTubers activos que están creciendo y lo haces crecer y lo haces conocido. Pero no, montan todo un asunto para que gane el hijo de Arturo Vidal. Después, se supone que el Nitán Sorrón estaba haciendo una película que todo el rato la vendió como la película de los YouTubers. Que primero se iba a llamar la guerra web o YouTube versus la televisión, etc. Ah, ya, una película de YouTubers. Él, bueno, es YouTuber, sí, digámoslo así. Si bien ha estado bien inactivo en YouTube, ya, es YouTuber de Chile. ¿A quién nomina? Ikata. Yo voy a ver, ni la conozco, Ikata. Digo, ¿quién es Ikata? No tengo idea, una YouTuber de repente que no la conozco. Voy a buscar en YouTube, Ikata, no existe canal de YouTube de Ikata. O sea, hacemos una película de YouTubers con personas que no son YouTubers en los personajes principales. Muy bien. Entonces pones a una Ikata, como mujer, en vez de poner realmente a una YouTuber, como, lo tengo que decir de nuevo, o Valentina González, o Valentina Caballero, o Inamol, etc. Después, segundo personaje principal, Mark Bien. ¿Hace cuánto que el tipo no hace un video en YouTube? Hace como 6, 7 años. ¿A dónde? Bueno, pudiste haber puesto a Aldo Martínez, a Leo Bascuñán, al Dilantero, al Jusatu, a Luciel, para poder ayudarlos y motivarlos, o al Moai GR, etc., a cualquiera de ellos, pero no. Ponemos a un amigo. Ahora, una cosa que sí está ayudando a la comunidad de YouTube Chile, es la iniciativa que está teniendo Jusatu, del Hablando de Pana, o Hablemos de Pana, alguna cosa así, en donde él llama a varios YouTubers y hace una conversa. Y así se puede conocer a más YouTubers chilenos, para que los niños de Chile consuman YouTube Chile. Y en esto también quiero detenerme, porque he visto las entrevistas de Jusatu, y justamente uno de los temas que él pone con los YouTubers invitados, es sobre qué piensan sobre YouTube Chile. Y vi la entrevista que él tuvo con Christian Gost, en que este último dio una respuesta realmente que a mí me parece mala. No la veo como ni individualista, ni egoísta. La encuentro estúpida, directamente. ¿Cachai? Se trató de esa idea, quizá. Por ejemplo, nuestra idea... Es que la comunidad, siento que igual tiene que, para que se informe, igual tiene que ser un poquito forzosa la wea al principio. Me gustaría conocer a más YouTubers, o tener como más amigos del mundo de YouTube, pero obviamente no quiero que sea una relación estrictamente para hacer videos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, es que una wea es muy complicada, ¿cachai? Una wea es muy complicada. Porque no tenés ni idea si la persona de verdad quiere ser tu amiga, o amigo, ¿cachai? O está interesada. O te quiere usar para contenido, ¿cachai? O sea, pues igual puede ser para el pico, ¿cachai? No sé si esa persona te va a usar y después como no te va a hablar nunca más, o de verdad quiere ser tu amigo, ¿cachai? Entonces, como... Claro. No me interesa amistad para chupetear visitas. Eso es como... Por eso siento que la comunidad, de repente, igual está como... Él dice, no, yo no quiero juntarme con otro YouTuber para chupetear visitas. Si no es mi amigo, yo no hago videos con él. Y realmente me parece estúpido. O sea, en la vida y en las cosas, lamentablemente, no hay que hacer las cosas solo por amistad. Hay que hacer las cosas al final por un beneficio, ya sea de ustedes como YouTubers, o de los chicos viendo el beneficio de los chicos que de una vez por todas puedan consumir YouTube Chile en una comunidad de YouTubers chilenos. ¿Tú crees que de las otras comunidades como YouTube Argentina, YouTube España, todos comienzan por amistad? Lamentablemente no. ¿Ven que quieren hacer un esfuerzo? Ah, ya, juntémonos tal YouTubers. Nos va a beneficiar con tantas visitas, tantos suscriptores. La gente va a consumir YouTube de nuestro propio país. Ya, démosle. Y si de ahí nace una amistad, bien. Y si no, bueno, conseguiste lo que quieres. Visitas, suscriptores, etc. Al final, nadie hace YouTube para no tener visitas, para no tener sus suscriptores. Porque esta respuesta que él dio realmente deja mucho que desear en el sentido de querer formar una comunidad de YouTube Chile. Entonces, los propios YouTubers chilenos van acabando con las propuestas, iniciativas, etc. de lo que puede llegar a ser una comunidad de YouTube Chile. Tanto es así en nuestra cultura que cuando Germán Garmendia empezó a tener un crecimiento, ¿qué es lo que hicieron otros YouTubers? Hablar mal de él. Y el rostro de eso fue Soda. Que lamentablemente le fue mal. Hizo que, al final, hizo que Germán Garmendia creciera haciéndole el favor al final de él, Germán, tener más suscriptores que el propio Soda. Y hace poco Germán Garmendia habló sobre Soda y el caso de los bots. Otro ejemplo de un canal que se colgó de todo esto de los bots para ganar un poco de seguidores ahí y aprovechar la polémica fue este canal llamado Soda, que como puedo ver ahora ya está muerto el canal, ya desapareció. Pero si vamos a los videos más vistos podemos ver claramente que uno de sus videos más vistos es hablando de los bots. Hablar de un tema particular. Bueno, conclusión. Lo único que quiero es que ojalá este video llegue a la mayor cantidad de personas posible. Ojalá hayan iniciativas para hacer YouTube Chile. Ojalá dejemos la estupidez, el egoísmo, el individualismo y nos juntemos para poder crear una comunidad de YouTube Chile para que los niños chilenos consuman YouTube Chile. O sea, los niños chilenos... No es así que los niños chilenos consumen YouTube de otros países que si tú... Que ya me ha tocado hablar con niños de Chile que hablan como mexicanos sin nunca en su vida hablar... Si nunca en su vida haber ido a México. Pero escuchan tanto a los YouTubers mexicanos que niños chilenos ya hablan con wey, no mames, etc. Porque no están consumiendo YouTube Chile por culpa de los propios YouTubers chilenos. ¡Gracias por ver el video!